Mega rampa de niveles Cuanto más abajo bajemos de la rampa, más difícil será Esto puede ser muy bien o muy mal, amigos O sea, esperemos que lo primero Me dicen que es por ahí, pero por ahí va a haber mucha gente Así que yo prefiero bajar por aquí, ¿vale? ¡What! Vale, espérate, espérate Hay como... ¡Oh! ¡Qué cojones, qué cojones! Es loco, no, venga, hasta luego Eh... ¡Ostras! Vale, ostras O sea, hay un momento que se empina muchísimo Espérate, esto va a estar... Esta mega rampa va a estar fresca, ¿eh? Esta mega rampa va a estar fresca, ¿vale? Vale, además hay como diferentes... Vale, de dos en dos, amigos, ya sabéis Vale, pero es que aquí hay mucha gente, tío Vamos a intentar ir de dos en dos, pero el problema es... Vale, ahí, de dos en dos... ¡Wow! Estoy pillando el rebufo, mierda Vale, de tres en tres, qué cojones, claro que sí, hombre ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Voy primero, voy primero, voy primero! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ah, toma, por saco, me lo paso! A tomar por saco los niveles ¡A tomar por saco los niveles! Venga, chavales, primera posición, hasta luego ¿Quién es el dios de las mega rampas? ¿Quién es el dios de las mega rampas? ¡Uy, hermano, mira esto! A ver, es que, claro, si vienes con carrilla de las anteriores rampas Te pasa esa rampa del tirón Yo creo que esta carrera va a estar tirada, ¿eh? Sinceramente, opino que esta carrera va a estar tirada Bueno, espérate, a ver cómo pillo yo el punto este con un zeppelin aquí en medio ¿Sabes? ¡Buah! Bueno, con la moto me lo iba a pasar con el huevo O sea, con la moto me paso yo esto, pero con el huevo, ¿sabes? Encima la Hakuchou esta que ni se mueve, ¿sabes? Porque es súper larga y esto ni se mueve, tío Verá, 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 verá ¡Vámonos! Ojo, espérate porque se me ha ido a la mierda, ¿eh? Y yo que no ¿Qué pasa? ¡Ojo! Bueno, hermano, o sea Se está desmadrando la vaina No sé qué cojones estoy haciendo, pero Hermano, soy buenísimo Hermano, soy buenísimo Hermano, soy buenísimo, tío Soy buenísimo, tío En plan, soy buenísimo Me cojo la rampa y es que me las bebo, tío Hago así Me las bebo, tío Como si fuera agua, tío Soy buenísimo What the fuck O sea ¿Habéis visto con cómo me acabo de pasar eso, tío? ¿Qué cojones? No me lo creo ni yo, tío No me lo creo ni yo, amigo No sé cómo cojones acabo de hacer eso sin matarme 20 veces, la verdad Bueno, primera posición, amigos Vamos muy very good Vale, reaparecemos De verdad, no tiene sentido lo que acaba de pasar aquí No tiene ningún tipo de sentido, tío Vale, vamos allá 7 puntos de 24, eh Formula 1 time Activamos el turbo Ah, shit Es que eso está mal hecho, tío En plan Parece que No sé, creo que la mega rampa esta está mal hecha Tienes que coger como pegado a la derecha, tío En plan, tienes que coger Aquí, para no matarte Ahí está Y aún así te vas para la izquierda, tío Está mal hecho Está mal cuadrada la rampa Métele, métele, métele Métele, que voy Hostia, hermano Hostia, hermano Lo que estoy haciendo, de verdad Frena, frena, frena Bien Uf, vaya ¿Cómo lo controlo? Cuando estoy a punto de morirme Bueno, aquí ya F en el chat F en el chat F en el chat F en el chat Oh Para el otro, para el otro ¡No! Lo tenía Ay, qué Un metro, eh Un metro Un metro Es lo que ha faltado, tío Vale, me adelantan, eh Ojo, cuidado Cuidado, cuidado Aquí la peña no viene Aquí la peña No se lo piensa Vamos, aquí la peña quiere ganar Voy cuarto, eh Voy mal Vale, ahí delante está el primero, creo Sí, lo veo, lo veo, lo veo Con el Fórmula 1 Me hace en el chat, eh Me caigo, me vuelvo a caer, tío Ah, qué mal, tío Vale, menos mal que el primero también se cae Con el Fórmula 1 Más vale y lentito, eh Fórmula 1 al final parece Nada, el Fórmula 1 es súper ancho Parece Es uno de los coches más estables del juego Los cojones En las mega rampas, tío Es lo peor, tío En las mega rampas Tienes que ir súper lento, tío Tío, hermano Es que no Chavales, por favor Subid por el lado, tío En plan No podéis joder así con los cazas, tío En plan No podéis hacer eso Porque si no es todo el tiempo, ¿sabes? No tiene sentido, tío En plan No es tan complicado Coger el caza y subir por el lado En vez de por encima de la rampa, tío No es tan difícil, güey Dios mío Vale, voy a ir lentito Voy a ir lentito Hermano, no, no, no El Fórmula 1 es la muerte Para las mega rampas Es la fucking muerte, tío Es la muerte, es la muerte, es la muerte Es la muerte Vale, vale Esto ya está hecho, ¿eh? Ahí está el primero, ahí está el primero O sea, tranquilos ¡No! ¡No explotes! ¡Uy! Me he cagado ¡Uy! Me he hecho caca, me he hecho caca encima Vale, el primero está aquí al lado, ¿no? Ah, no Vale, sí, 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 sí Este es el primero, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad Yo lo que hago siempre es coger el cazo Y subir por el ladito de la rampa, tío Yo en ningún momento me pongo por arriba de la rampa Porque sé que puedo Sé que se la puedo liar a alguien sin querer, tío A ver, subo por al lado y ya está Vale, este es el primero, ¿eh? Vale, reaparecemos Reaparecemos del tirón Está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa tensilla, chavales Está la cosa... Ay, me han puesto este hit ali En vez del nuevo que tengo Tuneado, que está mucho más guapo, tío Che Vamos Que está mal hecho, tío La rampa está verde Está como puesta pa'l lado Oh my god Oh my god Oh, F en el chat Me fui a la verga, tío Vale, 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 vale Te lo compro Madre mía, de verdad, ¿eh? No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho, tío Brutal Es que llega un momento Que te sale más rentable Correr mucho Aunque te vayas a matar Porque las últimas mega rampas Que se supone que son Los niveles difíciles Al final se convierten En niveles fáciles Porque como que está demasiado empinado Y llegas volando, tío Al punto, ¿sabes? Vale, 12.24 Primera posición Madre mía Estáis viendo con lo que hay que bajar, ¿no? Se vienen los lloros, chavales Simplemente diré eso Se vienen los lloros Madre mía De mi vida y de mi corazón, tío ¿Cómo quieres que baje con esto? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ojo, pues no va nada mal, ¿eh? No va nada mal Pero esto es un F en el chat De película Va a haber que bajar despacito, ¿eh? Va a haber que bajar despacito con esto, amigo Porque esto no es un coche Sí, es más estable que el Fórmula 1 Pero yo no sé Sinceramente prefiero el Fórmula 1, tío Esto es como muy grande Entonces Vale Vale Ojo, primo Vale, vamos a bajar muy lentito Vamos a bajar lentito Porque veo que me rebonta Mira, de hecho ya me han rebontado Vamos a bajar muy lentito, amigos En plan Lentito y con calma, tío Que yo quiero ver cómo ella lo menea A ver Bueno, espérate que se me sube el sombra encima Si vamos ahí así Y frenando todo el tiempo Ahí, ahí, ahí Ahí Ahora sí está controlado Aquí sí que podemos acelerar un poquito más Vale, vale Se mata, se mata al primero Vale, esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho, esto está hecho Esto está hecho Ahí está Primera posición, vale Trece puntos de veinticuatro Me gusta, ¿eh? Me está gustando, amigos Me está gustando Quince puntos de veinticuatro Bye Chavales, vamos bien Por favor Vamos a ganar esto Please Please Miedo me da Con lo que haya que bajar ahora Miedo me da Miedo me da Estoy cagado Y todavía no lo he visto ¿Un coche rampa, tío? Madre mía Me ha matado por un metro ¿Un coche rampa? No sé yo cómo va Un coche rampa, ¿eh? En una amiga rampa, tío Tengo ni idea Bueno, hay que mirar la parte positiva Si me la lia algún caza Lo levanto, ¿sabes? Siempre hay que mirar la parte positiva, amigos Oh, shit ¿Vale? Nah, he puesto No, no sé cómo no me he matado, ¿eh? Oh, my God Oh, my God ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Voy a estar ahí, amigos Y llegamos al punto de contación Un trompillo, ¿sabes? En plan Lo típico Mi día a día Mi día a día, amigos No sé lo que acaba de pasar, ¿eh? O sea ¿Qué cojones? Es que ha empezado el coche A dar vuelta como una Como una Como un pirulo No sé, no sé Una peonza Una peonza Un pirulo, tío Un pirulo, ¿sabes? En plan Porque sí Como una peoncilla, amigos Completamente ¡Ay! Vale ¿Qué vehículo es este? Vale Ahora me dan Una chatarra, amigos Una Directamente ya es que me dan Una chatarra, ¿sabes? En plan Ya ni siquiera mente Un Ni siquiera mente Ni siquiera mente ¿Qué palabra es esa? Por favor Si hay algún trabajador de la RAE Ahora mismo aquí es que tiene que haber potado O sea, lo ha escuchado y ha hecho Y ha potado Completamente Oye, pues mira Pues está muy bien Está muy bien La bajada O sea, sí Está muy bien Está muy bien O sea, me parece bastante correcto Yo de verdad O es que el cara a cara En plan Estoy llevando cara a cara, tío O es que la mega rampa En plan La mega rampa Tío Si hablar hoy Bueno O es que la mega rampa Es más fácil de lo que yo me pienso O es que estoy teniendo una suerte Que es que me la piso, ¿sabes? Creo que es la segunda Estoy teniendo una mega suerte Hoy que me la piso, loco Pero completamente O sea, brutal Brutal Vale, se viene la bajada Con el todo terrenito Se termina, ¿eh? 22.24 Creo que es bajar con esto Y gano, ¿eh? Creo que sí A ver si consigo bajar la primera, tío Vamos Es que aquí No, FN Madre mía No, FN Aquí tampoco se puede bajar en plan De dos en dos De tres en tres Porque está todo como muy Muy puesto a la ligera, ¿sabes? En plan Muy descuadrado todo Por así decirlo Vale Vale Así que yo lo que hago es acelerar Y cerrar los ojos, chavales Y rezar Ostras, hermano ¿Qué pasa? ¿Por qué voto para arriba y para atrás? Veo laguna Me intenta salvarlo Pero no, veo laguna Veo laguna Intenta salvarlo Lo que he hecho ha sido caerme En plan a propósito Bueno, primera posición Sigo, ¿eh? Lo que pasa es que el segundo Vale, el segundo Vale, no El segundo va con el coche rampa aún, ¿eh? Es que es lo que os digo Creo que hemos tenido muchísima suerte O sea, hemos tenido de verdad, ¿eh? O sea Hemos tenido una suerte, tío En las bajadas Mira, este es el primero Ese es el primero, tío O sea, perdón El segundo Yo soy el primero O pues nada Pues gracias, amigo O sea, tranquilidad Que todavía vamos ganando de paliza Pero es lo que os digo, o sea Fijaos O sea, la peña va muy por detrás Es que hemos tenido una suerte Que no nos lo creemos, ¿eh? O sea, de verdad Brutal De las megarrampas Con más suerte que he tenido en mi vida, ¿eh? O sea, lo que está pasando Con este todoterreno ahora Es lo normal Caerme, caerme, caerme Y caerme, tío Pero, hermano Pasadmelo todo del tirón Y yo, qué suerte O sea, por favor Bueno, pues nada, amigos No paro de matarme O sea, no entiendo nada A ver Conseguiré dejar de matarme, amigos Lo veremos en el próximo episodio Bueno, no, en el próximo no En este episodio Pero, por favor Quiero verlo ya A ver si consigo No matarme, hermano Vale F O haz otra vez una de las suyas La suerte o F O sea Y espérate Y espérate Que no va a andar mal encaminado No va a andar mal encaminado, amigos No, F, F, F Por poco, pero F Por poco, ¿eh? Muy por poco, tío Al final me remontan Al final me remontan Vale, aquí está ya el segundo Vamos a bajar lentito, ¿eh? Vamos a bajar lentito, amigo Porque ya está aquí detrás el segundo Con el todoterreno Así que voy a intentar bajar Pues con un poquito más de calma, tío De dos en dos Que este me jode Ya no me puedo creer Voy a terminar perdiendo Esta mega rampa, tío Es una realidad esto, tío No, no, el segundo O sea, el segundo iba con el coche rampa Y claro, ahora tiene que bajar con otro coche O sea, es que voy ganando de paliza O sea, hermano Llevo media hora cayéndome aquí Y no me adelantan O sea, voy ganando de paliza Tío, es brutal Es realmente brutal Vamos Vamos Vale, me gusta Me gusta esta bajada, ¿eh? Tiene buena pinta esta bajada Os lo digo desde ya Tiene muy buena pinta, amigos Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene... Esto está hecho, ¿eh? Cómo controlamos las malditas mega rampas, hermano Cómo... Fue haya bajada, hermano Vale, creo que es victoria, ¿eh? Porque creo que ya pillamos la meta ya, ¿no? Sí, es victoria Meta ahí arriba, amigos De verdad, increíble, ¿eh? Increíble mega rampa, tío En plan, nos la hemos sacado, tío Lo hemos hecho genial O sea, ha sido un... Es que le hemos metido una paliza a todo el mundo, tío En plan, ha sido una paliza Incluso al final eso Nos hemos quedado súper pillados Pero nada, nada Victoria del tirón, tío Sin ningún tipo de problema, tío Nos lo hemos pasado del tirón, hermano Así que es verdad que Con un poquillo de suerte en algunos momentos Hay que decirlo, pero... Ha sido brutal, ha sido brutal Es una carrera muy, muy clean Muy clean